Bueno, seguramente los más viejos guachos se acordarán de este lugar. Hola, bobito. Y bueno, quería grabar en el patio de la casa de mi abuela. Bueno, me voy a comer una uva. Están re raras estas uvas. Esta va caca. No, no. No tengo nada para decir. Estoy grabando un video porque... Mañana no vamos de viaje. Y estoy re contenta. Así que bueno. Voy a... ¡No! ¡Corre, lunita! ¡Es copyright! ¡Corre! ¡Ay! ¡Qué mierda! Está lleno de uvas. Cuidado. ¡Qué hermoso! Los evito o guachín. ¡Lo requiero!